Música Siguiendo con la previa de la fiesta nacional de la manzana 2013, no podía faltar pasar por una de las chacras más lindas de la ciudad de General Roca, que es la chacra de Pascual Tronelli. Y desde acá nos vamos a ir a una nota que nos dio Juan Carlos Oliveri, que nos cuenta su pasión por los fierros. ¡La compartimos! Música Sí, el arenero lo corre mi primo, Eduardo. Estamos corriendo en una categoría zonal que se llama Safari en pista. Tiene un motor de Ford 1.6, chasis tubular, de caño. Son 12 fechas al año. En una categoría tiene tres categorías distintas. Esta es la más grande. Y este año terminamos segundos. Vamos por el campeonato del año que viene. Preparo el auto junto con mi hermano. Él es el encargado del taller, tiene un taller mecánico. Yo le doy una mano con todo lo que es el armado del auto. Y lo ponemos a punto para todas las carreras. Chasis alineación, chasis, motor. Se hace todo en el taller de mi hermano, que estamos en Edad Roca. Ya hace seis o siete años que estamos con la categoría. ¿Viene cambiando el motor cada tanto o viene trabajando con el mismo motor? No, no, no. Arrancamos con este motor. Siempre se corrió con el motor Ford. Nos gusta. De la categoría es el motor más potente que tenemos. Anda muy bien. Todo el trabajo. Todo el auto completo lo hacemos en el taller. Mientras tanto se come un azadito, un churrasquito, un pipecito. Siempre hay algo en la parrilla para pasar las noches largas que a veces se hacen porque siempre los perfectos aparecen en el último momento. Juan Carlos, te quiero agradecer por estos minutos que nos diste. También te sacamos un poco del taller. Y bueno, saludamos a todo el país y a toda la Patagonia. También invitamos a que vengan a esta fiesta nacional de La Manzana 2013. Sí, sí, por supuesto. Saludar a todo el país a través de ustedes. Y que vengan a la fiesta si pueden, si andan cerca, si están de vacaciones por Bariloche, que es muy lindo, o por Las Grutas, que también es una de las playas de la provincia, que es muy linda. Que se acerquen hasta acá. No estamos tan lejos. Y pueden disfrutar de una noche, un espectáculo. Hay para todos los gustos. A todos los gustos. Hay rock, hay música folclórica, hay de todo. Y nos atacó el hambre. Y qué mejor lugar para venir a comer que parrilla El Vasco. Y en segundos más vamos a estar con Miguel, que por segundo año consecutivo nos invita a su lugar. Bueno, Miguel, contanos cuando viene la gente de la zona, cuando viene el turista, ¿qué tiene para ofrecerle, qué es lo que más te piden de la parrilla? Y la verdad que, digamos, lo que hacemos, lo hacemos con, yo siempre digo, le pongo mucha pasión, el asado, el matambre, el vacío, tenemos empanadas caseras, acompañadas de buenos vinos. La verdad que lo que hacemos generalmente es muy bueno. Bueno, tratamos siempre de brindar muy buena calidad, que es lo fundamental. Buena atención. Y me imagino, seguro que lo tienen para acompañar con una muy buena ensaladita, ¿no es cierto? Sí, eso es, digamos, la ensalada va de la mano con la carne, tenemos una gran variedad de verduras, de ensalada, digamos. Y a la misma vez buenos postres, todos caseros, y te vuelvo a repetir, buenos vinos. Muchas gracias por recibirnos y puedo dar fe de que la comida es rica, el asado, el matambre, exquisito, y las mejores ensaladas y el mejor postre helado para mí, riquísimo. Bueno, y seguimos con ustedes, con más como allá. Como allá, los invita a toda Latinoamérica y el país a disfrutar de las imágenes de la Fiesta Nacional de la Manzana 2012. La próxima semana, no se pierda este programa con el desarrollo y el colorido de esta multitudinaria fiesta edición 2013. Desde la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro. Señorita MC, nos terminó el programa. Finiquitingui, el programa. Con este calor, nos estamos transpirando como los... Un calor, no sabés, señora. Un calorón. Calorón, bien cordobés. La frente. Sí. Bueno, hoy tuvimos un programa increíble, tuvimos de todo. Programón. Esta previa de la Fiesta Nacional de la Manzana 2013. Sí, de la ciudad de General Roca y la semana que viene seguimos acá, me vas a tener que seguir aguantando. Y bueno, la semana que viene tenemos los artistas, tenemos todo de lo que viene con esta fiesta nacional. Así es. Bueno, ¿nos estamos yendo? Nos vamos. Bueno, será hasta la próxima semana en un nuevo programa de Como Allá. Como Allá. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.